¿Tienes algún plan para visitar la frontera? ¿Cuándo piensa ir ella a la frontera con Estados Unidos y México? O entre Estados Unidos y México. Y ella le responde con una serie de evasivas, con una serie de titubeos, nerviosa, no sabe qué decir, en fin. Es un video que ustedes no se pueden perder. Vamos a ver algunos apartes de este video de una de las cadenas internacionales más importantes. Inclusive, al final del video, el periodista le dice a usted, nunca, nunca ha ido a la frontera entre los Estados Unidos y México. Les dejo el video para que lo vean, para que lo analicen. Lo hemos traducido para todos ustedes. Muchas gracias por estar acá. No olvides suscribirte, darle like a este video y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao. ¿Tienes algún plan para visitar la frontera? At some point, you know, we are going to the border. We've been to the border. So this whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border. You haven't been to the border. And I haven't been to Europe. I mean, I don't know.